Lectura de los Hechos de los Apóstoles El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y a ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba adorar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con dos cadenas, y los otros sentinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole, ¡Levántate rápido! Entonces, las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, ¡Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias! Y Pedro lo hizo. Después les dijo, ¡Cúbrete con el manto y sígueme! Pero salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que él creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo, ¡Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel! Y me libró de las manos de Herodes, y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis angustias. El Señor me libró de todas mis angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todas mis angustias. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todas mis angustias. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor es el Hijo de todas mis angustias. El Señor es el Hijo de todas mis angustias. Querido Hijo, yo estoy a punto de ser derramado como una liberación, y el momento de mi partida se aproxima. He apelado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerza para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio, y llegará a oídos de todos los paganos. Así fue, librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal, y me perseverará hasta que entre en el reino celestial. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, Jesús le dijo, Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no pravelacerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, al celebrar hoy la fiesta, la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, y al celebrarlo así con alegría, con profundidad, nos damos cuenta del camino que ha elegido Dios para manifestarse. Ha elegido hacerlo a través de instrumentos, débiles, frágiles, perseverantes, como fueron los apóstoles. Nos da esperanza, decimos, la fiesta de un apóstol, porque nos damos cuenta que Dios puede obrar a través de nuestras miserias y pobrezas. Dios todo lo puede transformar para nuestro bien y para el bien de la comunidad, para el bien de los demás. Si no, no podríamos comprender el seguimiento de Pedro, un hombre así, pescador, rudo, impulsivo, algo soberbio, pretencioso, orgulloso por ahí. sin embargo, Jesús le tiene una infinita paciencia de mostrarle una y otra vez cuál es el camino de la humildad, del servicio, del reino de Dios. Ante este acierto que tiene Pedro de manifestar lo que Dios le había revelado en su corazón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. inmediatamente después, ¿se acuerdan? va a decirle a Jesús que no es por el camino de la cruz, Dios no lo permita jamás. Y Jesús le dice, ve detrás de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios. de la misma manera, Pablo, otro hombre apasionado por Dios que, equivocado, perseguía a la Iglesia, no a los cristianos. Después, desde el suelo, conoce la revelación de Jesucristo. Y comienza a ser discípulo también. aprendiendo de una y otra vez de su Maestro a quien no conoció físicamente, pero que profundamente experimenta su amor y su misericordia. Y él mismo nos lo dice acá en la carta a Timoteo, nos dice, he peleado el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. ¿No? Qué lindo, ¿no? Hay un buen combate por durar en nuestro camino de seguimiento a Jesús. Nadie nos dijo que sería fácil, que no implicaría sacrificios, que no se llevaría con Él nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras comodidades. esta fiesta nos invita a la perseverancia, a no bajar los brazos. Jesucristo es lo mejor que nos pudo pasar. Nos diría Pedro, nos diría Pablo, Jesucristo es lo mejor que me pudo pasar. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Hasta qué punto ha tomado tu corazón, tus pensamientos, qué lugar ocupa en tu vida? Ambos dos han sido perseverantes hasta el final, no retrocedieron, aunque se equivocaron, aunque cayeron, aunque no lo tenían todo claro, pero perseveraron, siguieron cerca de Jesús, ni la espada para Pablo, ni la cruz invertida para Pedro, pudieron separarlo jamás de Jesucristo. Así se habían unido tanto a Él. Vamos a pedirle nosotros, hermanos, quizás es nuestro deseo común unirnos más a Jesús, unirnos en nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras incoherencias, nuestras esperanzas, unirnos a Él más y que nada ni nadie pueda separarnos de su amor. Yo te invito a que puedas expresarle en tu corazón una sincera oración y sepas que también, así como Pablo y Pedro, también vos sos elegido, sos elegida para ser instrumento de Dios. que no se levanten excusas, peros, que no te cierres al llamado, que no lo postergues más, que seas dócil para que Él continúe orando en vos y a través de vos como Él quiera. o y a o o o o o o o Gracias.